Queremos encontrar la ecuación para la gráfica del conjunto de puntos cuya distancia desde 5,0, y 5,0 negativos siempre suman 12. Entonces, por definición, esto significa que nuestro gráfico será una elipse, y 5,0 y 5,0 negativo, que están a lo largo del eje X son los dos focos, y por lo tanto tenemos un eje mayor horizontal. Avancemos y tracemos los dos focos usando esta elipse. Entonces, digamos que este es un foco con coordenadas 5,0, y el otro foco está aquí en 5,0 negativo. Observe como el centro de la elipse está en el origen, este punto aquí, ahora mirando nuestras notas, observe que la distancia desde el centro a un foco es igual a C unidades. Entonces, en este caso, observe que C es igual a 5. Y debido a que tenemos un eje mayor horizontal Y un eje menor vertical La ecuación de nuestra elipse estará en esta forma aquí, donde el centro es H,K, y observe como, debido a que A es mayor que B, el denominador más grande estará debajo de la parte 10 de la ecuación. Si tuviéramos un eje mayor vertical, A al cuadrado, el denominador más grande estaría debajo de la parte I de la ecuación. Entonces, para encontrar nuestra ecuación, observe como necesitamos encontrar A y B, donde 2A es la longitud del eje mayor Y 2B es la longitud del eje menor Ahora nos dicen que nuestro gráfico es un conjunto de puntos cuya distancia desde estos dos puntos siempre suman 12 Lo que significa que si seleccionamos cualquier punto en nuestra elipse, digamos este punto aquí, y encuentre la distancia a este foco Y luego encuentre la distancia a este enfoque La suma de las distancias debe ser 12 Entonces, si llamamos a esto D1 y D2 Para cualquier punto de la elipse, D1 más D2 es igual a 12 Pero D1 más D2 siempre tiene la misma longitud que el eje mayor, que es igual a 2A Entonces podemos decir que 2A es igual a 12 Así que si dividimos ambos lados entre 2, observe que A es igual a 6 Entonces todavía tenemos que encontrar B, pero antes de encontrar B, intentemos explicar por qué la suma de las distancias siempre sería 2A En lugar de seleccionar este punto aquí, digamos que seleccionamos el punto para que sea un punto final del eje mayor, o aquí Y sabemos por nuestras notas que esta distancia aquí, desde este ingreso a un punto final es igual a A Solo observe como la distancia desde este punto hasta este enfoque aquí sería A más C Entonces tendríamos la cantidad A más C, más la distancia a este foco, que debería ser esta longitud larga A menos esta longitud C Entonces, más la cantidad A menos C, debe ser igual a 12 Y observe como aquí, tenemos C más C negativo, que debería ser 0, dado que 2A es igual a 12 o A es igual a 6 Por lo tanto, siempre es cierto, la suma de estas dos distancias siempre es igual a 12A Pero espero que esto ayude a explicar por qué Ahora que sabemos que A es 6 y C es 5, todavía tenemos que encontrar B para encontrar nuestra ecuación Para hacer esto, podemos usar la fórmula A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado Entonces, si sabemos que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, tendríamos la ecuación, A al cuadrado, o 6 al cuadrado, es igual a B al cuadrado, lo desconocido, más C al cuadrado, que sería 5 al cuadrado Entonces tenemos 36 es igual a B al cuadrado más 25 Restamos 25 en ambos lados, tenemos B al cuadrado igual a 11 Entonces B sería igual a la raíz cuadrada de 11, pero no necesitamos B para encontrar nuestra ecuación, solo necesitamos B al cuadrado Entonces, ahora que sabemos que B al cuadrado es igual a 11, podemos encontrar la ecuación de nuestra elipse Recuerde, el centro está en el origen, o el punto 0,0 Entonces, para nuestra ecuación, simplemente tendríamos X al cuadrado Dividido por A al cuadrado, donde si A es 6, tenemos 6 al cuadrado a 36 Además, nuevamente, si K es 0, tenemos Y al cuadrado dividido por B al cuadrado, que acabamos de encontrar que es 11 Es igual a 1 Esta debería ser la ecuación de la elipse que satisfaga las condiciones dadas Espero que hayas encontrado esto útil